Hola, saludos a todos. Vamos a situar a los judíos, sobre todo a los infames sionistas, en su justo lugar y explicar por qué el mundo anglosajón se entremezcla con los magnates judíos. Vámonos primero a Londinium, que fue fundada alrededor del año 40 por los romanos, arrasada y después reconstruida y perimetrada con un muro defensivo de alrededor de una milla cuadrada que se mantuvo siempre independiente mientras Londres crecía a su alrededor, sobreviviendo a todo tipo de adversidades a lo largo de dos mil años, tal como expuse en el vídeo que pueden visualizar pulsando en el enlace arriba en su pantalla. Por aquellos tiempos, el judío era el lógico enemigo del cristiano imperio romano. Por basar este último, su libro de referencia y su religión, en el dios judío. En el año 1066, los normandos invaden Inglaterra, respaldados con las bendiciones y el visto bueno del papa Alejandro II, tal como se muestra en citas como esta de la enciclopedia británica. Y en hechos tales, como que tres años después, terminada la conquista por el normando Guillermo el Conquistador, el mismo papa envía a tres legados a Inglaterra. Un legado es igual a un cargo militar del imperio romano. Para coronar al normando, que poco después emprendió reformas en la iglesia de Inglaterra. Este papa católico, que en la práctica representa la figura del emperador romano al servicio de los patricios, permitió que la ley shetar talmúdica, traída por los normandos, se implantara en aquellas tierras inglesas conquistadas bajo su aprobación. Esta ley shetar nació en Babilonia, maquinada entonces por aquellos falsos judíos que escribieron el Talmud para manejar a este pueblo. En la práctica, su implantación rompió el tejido de aquella sociedad feudal, arrebatándolos en las tierras y aplicándoles impuestos. Es decir, un papa católico, permite la imposición de un modelo espoliador judío en tierras cristianas. ¿Era judío el papa? ¿O vio en esta ley judía la fórmula perfecta para recaudar impuestos y propiedades para Roma? En el año 1213, el rey Juan I de Inglaterra pidió ayuda al papa Inocencio III a cambio de concederle a este papa todos los derechos soberanos sobre Inglaterra, convirtiéndole de facto en el señor feudal de aquellos territorios. El papa, por su parte, concedió potestad ejecutiva a la corona sobre todos sus dominios en Inglaterra. Hecho que se selló el 3 de octubre de 1213 en la Catedral de San Pablo en Londres. Es decir, la corona es la jefa ejecutiva y el Vaticano el propietario. Ese mismo año de 1213, el papa o emperador Inocencio III emite la gula papal o toro de oro que plasma la toma de Inglaterra bajo su protección. En 1215, bajo la autoridad papal directa, el rey Juan I de Inglaterra emitió la Carta Magna, empujado además por la sugerencia de un cuchillo templario en su garganta, estableciendo así el bloque cuadrático de una milla cuadrada llamado City of London Corporation, City de Londres, como entidad soberana de Inglaterra y de Londres, tal como expuse en el mismo vídeo anterior. Debido a estos episodios, el rey Juan I de Inglaterra se le pasó a conocer como Juan Sin Tierra. Pocas décadas después, en 1255, las deudas contraídas por el rey Enrique III con los banqueros lombardo-venecianos abocaron tanto a Inglaterra como a los propios banqueros a una gran quiebra que se llevó por delante la economía europea. Enrique III propuso una alianza al doge gradénigo de Venecia y su intención de emprender la guerra contra Francia, conflicto conocido como la Guerra de los Cien Años. Es aquí donde entra en escena el segundo bando protagonista de esta historia, Venecia, que además comenzó a saquear muchas partes de Europa con préstamos bajo duras condiciones usureras. Pero esto es otra historia. Ni los reyes Juan I y Enrique III, ni el papa Inocencio III, ni los banqueros venecianos, eran judíos. Llegado a esta coyuntura, el Vaticano dueño de una Inglaterra bajo leyes judías y endeudada con Venecia, saltamos a un hecho histórico poco divulgado que cambió por completo el destino de Europa y de todo Occidente, que marcó los posteriores siglos y la sociedad actual en que vivimos. Me refiero al interdicto del papa Pablo V, Camilo Búrguese, contra Venecia, emitido en el año 1606 como reprimenda a dos publicaciones del principal consejero de Venecia, el monje Paolo Sarpi, en las cuales anunciaba este monje al mundo que la alianza de Venecia, España y Vaticano estaba muerta. A partir de aquí, el poder mundial, Vaticano, español, veneciano, se fractura y Venecia emprende la toma del control sobre Inglaterra papal, aunque ya con anterioridad venían preparando el terreno, tal como veremos en breve. Hay que precisar que fue a partir de esta época que ambos bandos se ensalzaron en una lucha por controlar el Vaticano, la cabeza del Imperio Romano, lucha que se extendió por más de dos siglos y continuó dando coletazos hasta la mitad del siglo XX. Resulta de vital importancia para lo que expondré a continuación comprender que lo visto hasta ahora con respecto a Inglaterra fue obra del bando unificado. Solo había uno, el Vaticano veneciano. Y los hechos y protagonistas que verán a continuación son obra del bando que emprendió la tarea de arrebatarle a Roma, es decir, a sus ex socios, el control sobre Inglaterra. Veamos. Como decíamos, Venecia preparaba el camino hacia Inglaterra antes del interdicto papal que ocasionó la ruptura, enviando primero a Inglaterra a Francesco Giorgi, más conocido por Zorzi, un franciscano de Venecia y cabalista perteneciente a una de las diez familias gobernantes de Venecia y sobrino de Gasparo Contarini. Sí, el mismo Contarini, cofundador de los jesuitas, que a su vez apoyaba la contrarreforma. Sus cometidos, los de Giorgi, fueron dos. Fagocitar el divorcio de Enrico VIII para así formar el sisma que rompería con Roma y de paso con España, haciéndole caer en la trampa sexual de Ana Bolena, nieta del líder de la facción veneciana en Inglaterra, Thomas Howard, duque de Nolford, y el segundo cometido, divulgar en Inglaterra la semilla Rosacruz cristiana, escribiendo su obra Armonia Mundi, tomando los documentos Rosacruz alemanes del siglo XVI y fundiéndolos con la masonería para convertirla en especulativa. Es decir, entendamos bien esto, dos facciones que pugnan por la misma mentira, el Imperio Romano disfrazado de Iglesia Católica, no pueden desvelar y poner en riesgo sus trampas comunes. Digo, si Roma tenía órdenes religiosas y de caballería, quien aspirara a dominarla debía crear armas similares. En este caso crearon la masonería especulativa en 1717 y poco antes ya la venían sembrando todo el asunto con la Royal Society. Otro agente veneciano fue John Dee, una especie de Rasputín en la corte de los Tudor. Estos Tudor que demostraron ser contrarios a Venecia, que gracias a sus conocimientos cabalísticos, esotéricos, hizo de la reina Elizabeth una extraña mujer que no quiso casarse con Felipe II y murió sin dejar descendencia, dando paso así a la dinastía Estuarto, pro-veneciana. Jacobo I de Inglaterra, que fue el sucesor, y este John Dee sembró por primera vez en la corte la idea de un gran imperio británico. Es decir, pleno éxito de este mago, que con sus prácticas evitó la descendencia de los Tudor anti-veneciano y fomentó la idea imperialista. Las familias Cecil eran conocidos como los agentes venecianos, tanto así que su casa familiar estaba decorada con leones de San Marco, el símbolo de Venecia. La reina Elizabeth estuvo también influenciada por William Cecil y por su hijo Robert, considerado jefe de la inteligencia de Inglaterra de entonces. Oliver Cromwell era sobrino del agente veneciano Thomas Cromwell, este último autor de la decisión de Enrique VIII de romper con Roma y formar la iglesia de Inglaterra. Casado con la viuda del financiero veneciano Genovés, Sir Horacio Palavichini, un controlador importante de las finanzas estatales inglesas de una importantísima familia de la nobleza negra cofundadora de los jesuitas. Esta viuda trajo dos hijos de su matrimonio con Palavichini y los casó con sus propios hijos posteriores Cromwell. Así que la familia Cromwell estaba íntimamente relacionada con el mundo de la finanza veneciana. Venecia tuvo que construir su propia facción entre la nobleza inglesa para controlarla y lo hizo con la creación de una clase mercantil rica controlada por protestantes. Así, en 1581 una empresa comercial fue creada con el Acuerdo de Venecia se llamaba la Turkey Company y aún más explícito con la creación en 1583 de la Venice Company compañía de Venecia por Robert Dudley el conde de Leicester que poco después se fusionaron y se convirtieron en 1592 en la Levant Company que más tarde se convirtió en la famosa British East Indian Company principal fuente del surgimiento de Inglaterra como imperio que propició la creación de una clase comerciante rica cuyo requisito fundamental para entrar y ascender en dicha compañía era ser mazón es decir consciente o inconscientemente pero veneciano es también revelador que entre el año 1509 y 1715 dominaba Inglaterra un partido cuyo nombre lo dice todo el partido veneciano en el Shetar de origen judío vieron los reyes y el Vaticano la forma idónea de acaparar riquezas expropiando tierras y cobrando impuestos y por ello el rey de Inglaterra Jorge III culminó su implantación cuando en The George Town Law Journal volumen 71 páginas 1179 a 1200 establece que los judíos son propiedad de los reyes normando y anglosajón y además los nombra administradores del sistema bancario de la corona esta ley es conocida hoy día como el código comercial uniforme que es el derecho internacional privado el derecho comercial la ley del mar aplicada en tierra bajo similares reglas mismo rey y mismas leyes se crearon los Estados Unidos cuyos dueños son hoy día la corona británica con la aprobación de los amos del Vaticano tanto así que Washington en su fundación se llamaba Roma pero esto es también tema aparte era judío el rey Jorge III estaba por entonces el Vaticano infiltrado por judíos digamos que al menos desde el siglo XVI se ve con bastante asiduidad la figura del judío de la corte o factor judicial o Hofhuden que eran banqueros que manejaban las finanzas de la realeza europea y de la nobleza se hicieron necesarios porque las prohibiciones contra la usura se aplicaban a los cristianos y no a los judíos muchos reyes y emperadores como por ejemplo los Habburgos del Sacro Imperio Romano tenían número considerable de judíos en la corte la pregunta es ¿se infiltraron los judíos entre los monarcas y emperadores o fueron elegidos por esto por conveniencia? llegados a este punto conviene aclarar la situación la coyuntura una Inglaterra tomada en el año 1066 por el Vaticano y arrebatada después por sus oponentes y socios de antaño por Venecia que atrae para su causa al enemigo de su enemigo al judaísmo y que es a partir de esta fecha que Roma emprende una feroz campaña de desprestigio bajo excusas religiosas contra la masonería y sobre todo contra el judaísmo se producen dos siglos de luchas entre Roma y la Inglaterra veneciana con acontecimientos como los que ven en pantalla Roma contraataca difundiendo propaganda anti judía sobre todo a raíz de una ficción quien sabe si intencionada o no un capítulo del libro Biarritz titulado En el cementerio judío de Praga en que el autor narra una reunión secreta de judíos en un cementerio para conspirar para gobernar el mundo en pocos años las distintas versiones de aquella inicial ficción acabaron dando por real dicha reunión obras como las que ven en pantalla contribuyeron al mito del judío dueño del mundo también la propaganda antimazónica es decir antivenesiana surgió cuando desaparecieron los estados pontificios nacidos del gran fraude de la donación de Constantino lo cual significaba para muchos católicos el final de la iglesia porque aquellos católicos consideraban a los mazones literalmente como agentes de satanás idea difundida con anterioridad al concilio vaticano de 1870 con libros como Le Framazon del monseñor Seguir en el cual aseguraba que en las logias se celebraban misas negras fue en esos años donde se pinta por primera vez a los mazones como adoradores del diablo también el ultracatólico escritor de extrema derecha Guggenot de Musó recibió la bendición del papa Pío IX por su valentía en atacar a mazones y judíos o el polémico estafador Leo Taxil y sus escritos acosando de satánicos a los mazones todo lo cual se demostró ser un fraude todo esto y mucho más fue contribuyendo a la propaganda como consecuencia y para contrarrestar esta propaganda y construir una herramienta eficaz para ocultar tras ella sus acciones a lo largo del siglo XX la corona británica es decir los venecianos construye el movimiento sionista celebrando su primer congreso ¿dónde? en Suiza siendo desde entonces el elemento provocador y desestabilizador de los mayores conflictos del pasado siglo otro de los episodios que se señalan como infiltrados por los judíos ha sido el concilio Vaticano II donde debido a su enfoque ecuménico debían estar los judíos con los cuales me dio el jesuita Agustín Bea era lógico puesto que por entonces Venecia dominaba el Vaticano y los judíos eran y son sus administradores entonces fueron los judíos que se infiltraron o más bien fue una regularización de su situación con respecto a la nobleza negra que ya gobernaba en el Vaticano por otra parte amplia es la lista de referentes intelectuales y de medios de comunicación dedicados a enfocar hacia el sionismo al tiempo que opaca a los otros desde Alex Young Benjamin Falford Adrián Salvucci pasando por Pierre Gilar o en quien vamos a detenernos para un breve análisis que sirva de ejemplo Carol Kigley Kigley es uno de los mayores referentes intelectuales de la teoría de que los judíos manejan el mundo pero a sus 17 años llamó la atención de los jesuitas SIC debido a su brillantez cuando cursaba estudios en la Universidad Jesuita de Georgetown de la cual ha sido también un destacado profesor Kigley Kigley que fue mentor de Bill Clinton también educado por jesuitas y de otros elitistas es muy amigo del sacerdote jesuita pronazi Edmund Wals fundador de la Escuela de Relaciones Exteriores de la Universidad Jesuita de Georgetown y muchas cosas más Kigley quien apoyó abiertamente las bases para un gobierno mundial fue miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos y enlace entre el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y además simpatizaba con grupos como la Mesa de Rodas o la Young Birch Society Carol Kigley es también conocido por sus libros sobre conspiraciones en los cuales el sionismo es para este profesor de los jesuitas quien maneja el mundo en definitiva fue el Papa Católico quien permitió la implantación de las leyes judías no fue Inglaterra sino la nobleza negra asentada allí quien por conveniencia sostuvo a los judíos como administradores de su finanza es hoy día el Vaticano quien sigue sosteniendo a los sionistas porque dicha institución que en la práctica es el actual Imperio Romano está ahora gobernada por la nobleza negra que construyó el Imperio Británico es el Vaticano y su Papa quien bajo bulas y triquiñuelas se autoproclamó por mandato divino dueño y señor del mundo y selló en papel las bases legales que respaldan el derecho que les confirió dicha aprobación es el Vaticano el propietario del actual sistema y los infames sionistas son sus testaferros administradores porque las leyes actuales de comercio basadas en la setar talmúdica y en las cuales se rige hoy día el dinero estipulan que nadie es propietario de nada ni siquiera de los bancos y su dinero deuda esta confrontación ha sido y es disfrazada de conflicto religioso para mantener oculta por interés mutuo una mentira común a ambos bandos que no es otra que el control mundial del imperio romano desde su atalaya más eficaz el Vaticano pues bien amigos esto es todo un saludo y hasta la próxima saludos a todos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo